Ignacio Insunza Tamayo, subdelegado de administración del Issste en Baja California Sur, informó sobre el estado de avance de la construcción de la clínica hospital en Cabo San Lucas, que actualmente se encuentra en un 35%. Además, es relevante destacar que esta clínica hospital será de acceso tanto para los trabajadores del estado como para la población en general, con una capacidad para 40.000 derechohabientes. Contará con 10 camas, sala de urgencias y módulos para especialidades, cirugía, patología y hemeodialisis, con el objetivo de ofrecer una atención médica de calidad a los residentes del estado y contribuir al mejoramiento de salud en la región. El avance de la obra de nuestra clínica en Cabo San Lucas va en un 35% de avance, va muy bien, ya se está construyendo el tercer nivel, se está colando el estacionamiento que va a tener 84 cajones de vehículos, va muy bien, va en tiempo para inaugurarse, programado para marzo de 2024. Las autoridades estiman que la construcción se completará en el primer trimestre de 2024, lo que representa un avance significativo en la mejora de los servicios de salud en Baja California Sur.